Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ Antes de comenzar, nueva actualización con supuestamente un nuevo escenario Con los nuevos trajes de Dragon Ball FighterZ por el motivo de Halloween Que vamos a ver en este vídeo todos, os voy a hacer una review, os los voy a enseñar Y finalmente probaremos el nuevo escenario, porque parece ser que han puesto un escenario gratuito Todo hoy, ya podéis acceder en PC, en Xbox, en PS4 y en 2 o 3 días en Nintendo Switch Pero también me gustaría deciros algo Esta tarde, a la hora más o menos de estar viendo este vídeo Vamos a estar jugando en el canal secundario al Spiderman, en directo, esta tarde Si, lo tenéis en la descripción, canal secundario oficial Tenemos como 11.000 suscriptores, el canal se llama Saiyan, espacio Mark Podéis entrar y vamos a intentar completar el Spiderman al 100% Estoy al 81%, por tanto como reto, creo que eso puede estar muy, muy bien Nuevo vídeo de FighterZ, os lo prometí, nueva actualización Y vamos a comprobar que es lo que tiene el FighterZ en sí, en esta actualización Bien Saiyans, antes de nada no tengo los focos encendidos, porque es de día Tengo la presión a medio subida, pero como me entra mucha luz, se me ve muy blanco Lo que vamos a hacer, va a ser de la mejor forma posible jugar Y que esto no afecte al gameplay, bueno, al vídeo en general, ¿vale? Me gustaría deciros varias cosas, ¿qué contiene esta actualización? Pues un escenario, colores de trajes nuevos a la hora de seleccionar personaje Y personajes de sala Quiero recordar que mañana se lanza el DLC de pago En el que sale el Android 17 de Dragon Ball Super y cooler en forma final Pero hoy vamos a ver los trajes, esos trajes tan bonitos que ayer en un vídeo, pues vimos Y para ello nos tenemos que ir, bueno, tenemos que, tenemos a Vegetta, Zamas He tirado todas las monedas gracias a Bandai Namco, ¿vale? Y he podido desbloquear todos los trajes Además Bandai Namco nos ha regalado también un juego muy bueno Black Clover, que si queréis que lo suba al canal, pues ya sabéis Apoyar este vídeo porque creo que puede estar bastante bien Por motivo de Halloween, tenemos a Vegetta Con el traje de Drácula Básicamente los colores disponibles son estos dos Este y un cuarto A mí me gusta más el primero, pero bueno, para que veáis cómo quedan en la sala Estos personajes de sala los obtenéis ganando cenis, ganando torneos O haciendo la historia y demás, ¿vale? Quiero dejar claro que hay tenis potenciadores y demás Este Vegetta, sinceramente, no es que me guste mucho, ¿vale? Aquí tenemos un torneo, parece ser No es que me guste mucho, pero bueno, tenemos más personajes Como por ejemplo, Célula Este para mí es perfecto, es mi personaje preferido, ¿vale? Digamos de eso que han sacado El cel de Halloween En plan zombie Me parece realmente increíble Creo que es el personaje que más voy a utilizar de sala Me parece brutal Y bueno, básicamente os voy enseñando Cómo se ven los personajes A la hora de seleccionarlos Tenemos el color negro, el rojo, el azul Y el blanco, ¿vale? Luego tenemos el pequeño Boo de Halloween Que es bastante gracioso Parece el de Entren de la Bruja También está muy bien Y en su color oficial Pues bueno, pues básicamente sería así Personaje también muy bonito Es una pena que los personajes de sala No se puedan utilizar Para otra cosa, ¿no? Esto, un Xenoverse con estos gráficos Realmente sería brutal Bien, vamos a continuar con los personajes Para enseñaros los personajes Tenemos al androide de Halloween número 16 Emulando al androide número 8 de Dragon Ball Lo cual es realmente brutal Y es una gran sorpresa Me gusta que le den ese toque De respeto a la serie Tenemos al androide 16 ahí No está mal Hay gente que lo selecciona Pero a mí personalmente Pues no me gusta mucho Que digamos, ¿no? Bien, después Podemos obtener a Son Goku Disfrazado de lobo de Halloween El traje negro yo creo que sería El más recomendable ¿Vale? A mí es el que más me gusta Pero bueno, que sepáis que tenéis el azul Yo me niego a ponerme el azul Me voy a poner el negro No sé qué motivo tiene esto con Halloween A lo mejor algún personaje de anime o algo Me lo podéis poner en los comentarios Pero yo no tengo ni idea A qué acontece esto, ¿no? No, 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 no No lo sé Se escapa a mi entendimiento Básicamente Y luego Creo que nos queda un personaje más, ¿no? Bills Bills con la calabaza Que realmente es brutal Y si os dais cuenta Lo que cambia Es, digamos, un poquito Yo diría que el color de la calabaza No, ¿no? Yo diría que lo que cambia Es el color del atuendo principal ¿No? Básicamente este Bills Pues bueno, pues ¿Qué queréis que os diga? A mí no me agrada mucho, ¿eh? Este Bills No me agrada mucho Prefiero quedarme con el androide Con el Bu Con el Cell Vegeta también está bien Pero bueno Hoy vamos a seleccionar un personaje de Sala Para dejarlo para los siguientes vídeos Y yo creo que ese puede ser No sé Un personaje que me motive Que me guste Por ejemplo No, no, no Zamas Fusion Goku Broly Mira, este Goku Con el traje desgarrado Me gusta bastante Bien, chicos Vamos a enseñaros el nuevo escenario No lo he probado No he tenido la oportunidad de probarlo Y creo que vamos a probarlo aquí en el canal ¿Vale? Para enseñaroslo Para ver que veáis más o menos Eh... Cómo funciona En esta actualización Me habéis dicho por Twitter Que me podéis seguir, por cierto En las redes sociales Para llegar a los 10.000 seguidores En Twitter y en Instagram Agradecería muchísimo que a mí siguieseis Me habéis dicho que Eh... La actualización contiene Los combates 1 vs 1 2 vs 2 Y las figuras estas de Halloween ¿Vale? Eh... Creo que Goten estaba Con colores El androide 21 también Puede ser Vale Y Vegetta Vale, sí Colores de Halloween Básicamente Vale, pues lo que vamos a hacer Va a ser seleccionar Nuestros personajes A mí me gusta, por ejemplo Eh... Goku Eh... Me gusta también bastante Mira, aquí tenemos A la androide 17 Que aún no se puede seleccionar Me gusta Eh... Goku en Super Saiyan Y Goku normal Mira, con motivo de Halloween Vale, ese no tiene motivo de Halloween Pues... El traje normal El traje normal Vale, así Contra el androide Contra Goten Obviamente Y contra... Eh... En la imagen sale Goten El androide Y Vegetta Creo recordar, ¿no? Por tanto Eh... Trajes nuevos por motivo de Halloween El de Vegetta Está muy, muy, muy guapo Y tenemos el torneo De la arena galáctica El mapa Parece ser que no han puesto nada más Simplemente el torneo De la arena galáctica Y vamos a probarlo aquí en el canal Porque puede estar bastante, bastante bien ¿Vale? Voy a seleccionar esta arena La música de manera automática Y vamos a ver qué es lo que sale Realmente Este mapa a mí me ha gustado Me ha gustado este mapa No sé a qué acontece este mapa Pero me ha gustado bastante O sea, es un mapa que No está mal Es un mapa que está Bastante bien Y que a mí personalmente A mí personalmente me gusta el mapa O sea, no sé vosotros si os gustará o no Pero a mí personalmente el mapa Lo que viene siendo el mapa Me gusta bastante, ¿vale? Bien, espero que me veáis bien En la webcam y demás Si no voy a dar la luz Vale, perfecto Ahora sí que me veis bien Ahora me veis super saiyajin Vale Vale, vamos allá Hace un montón que no juego Vamos a hacer un change Por el traje de Goku Por el motivo del traje de Goku Vamos a hacer un change Hola, si te llega a dar, ¿eh? Vale Vale, la habilidad La habilidad está cambiada, ¿eh? Es que hace un montón que no juego De verdad Hace un montón que no juego este juego ¡Hola! Le he dado con el Kaioken, ¿eh? Vale Se podría liar Se podría liar Pues sí se podría liar Porque además le he dado, ¿eh? Además le he dado Además le he dado, ¿eh? Además le he dado Así que por tanto sí que se puede liar Sí que se puede liar Vamos a acabar con Goku Por el motivo de Halloween Fuera Vamos a cargar el ki Yo creo que una Genkidama Yo creo que una Genkidama Podría estar bien Para terminar así Reventadísimo Final destructivo Y yo creo que esto Puede quedar bastante bien, ¿eh? Esto puede quedar bastante bien Vamos a mirarlo Final destructivo Y bueno Este es el mapa Que podéis encontrar nuevo En Dragon Ball Fighter Z Realmente es bastante brutal Este mapa Me ha gustado bastante Y chicos Podéis entrar A ver el El mapa A ver la actualización Porque realmente es brutal Muchísimas gracias a todos Los que habéis estado Después de este vídeo Vais a tener un vídeo De Dragon Ball Xenoverse 2 En el canal Así que os espero a todos Y mientras están subiendo Estos vídeos Que sepáis que vais a tener Un directo en el canal Un directo de Básicamente Dragon Ball Perdón De Spiderman En el canal secundario Abajo lo tendréis Canal secundario oficial Los espero a todos Muchísimas gracias Y hasta la próxima Chao, chao 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 Chao, chao, chao